Al faro, y no sé qué ha pasado con Ronnie Mauricio, Ronnie está hincado. Sí, él se detuvo cuando iba de primera parte, él había arrancado en intento de romper. Aquí está, fue cuando arrancó, bueno, eso lamentablemente no luce bien. Y fíjate, un break a favor del Lisey, porque si no golpea al bateador, ese hombre estaba out fácil, el corredor. Es correcto. Ahora puede, por lo menos, aunque cogiendo un poco, caminar. Pero lo más lógico es que por precaución, los Tigres sustituyan aquí a Mauricio. Representando el empate con un out. Así que tiene que abandonar el partido Ronnie y Mauricio, y Luis Barrera va a correr en la intermedia. Ahí ven cuando arranca, se detiene, y ahí se resintió. Ahora va Tony Peña. Paso rápido hacia el montículo, porque Osvaldo Vido, fruto de una transferencia y un pelotazo, se ha metido en dificultades. Ha sido un partido de... Muchos lanzamientos de alto estrés del picheo de las aiglas, mientras ven la lesión de Ronnie Mauricio.